¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yurbali Vlogs, pues hoy es domingo, día de descanso, que Yuriko no nos hace caso porque está viendo una serie, Billions, así que para él en este momento no existe nada más que la tele, pero... Yo amanecí con otros planes. Estoy descansando, déjame descansar. Ya descansaste. Vamos a hacer unos arreglos aquí en la casa, empezando por bajar cosas que no van aquí. Este escritorio que está hecho un cochinero lo vamos a sacar. Chloe, discúlpame si te molesto, discúlpame. Ahora sí, todos, todos están dormidos hoy. Y pues vamos a arreglar también esa parte de aquí afuera. Vamos a acomodar todo. Hay cosas de mis papás todavía que se tienen que acomodar. Eso es lo que vamos a ver cómo vamos a quitarlos. Yo creo que se van a meter a la bodega. Ya se fueron los... había unos palos ahí que eran los bordones de la cadena de vanes. Y bueno, pues el patio ya se vació. También estaba llena de bordones de los palos. Ya se los llevaron. Cajas y todo eso. Así que ahorita vamos a acomodar también a la par, tanto ahí abajo como aquí, en mi cuarto y la bodega. Así que nada más déjenme dar una medio shinyadita. Y empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, amigos, en algún video les mencioné que mi hermano compraba un jugo de manzana y le dio estos frascos a Yurly. Entonces, yo, este, Yurly los dejó y yo los estoy usando en lugar de tirarlos. Entonces, estos, por ejemplo, ya puse el arroz, el frijol, la granola y me quedaban otros afuera. Entonces, ahorita, pues ya los lavamos. Ya los lavamos muy bien. Lo estamos poniendo en los frascos porque estos, este, normalmente estos productos los compramos en presentaciones grandes. El Vanish, el Fabuloso y el Cloralex. Entonces, luego a mi mamá le cuesta trabajo agarrarlos porque están muy pesados. Entonces, lo que vamos a hacer es meterlos en los frascos para que sea menos pesado para ella y un poco más cómodo para usarlos. Y bueno, amigos, pues más o menos así va quedando el patio. Que le tocó esta chamba a Yurly. Y aquí tenemos ya los frascos para trapear, el cloro, suavitel, el Vanish y pues aquí tenemos el jabón, jabón en polvo. Ese ahorita lo dejamos ahí porque ya no nos, no nos cabe ahí en primera fila, que es donde nos interesa que esté. Este, y bueno, todavía nos falta un poquito, pero mi chalán ya se está cansando. ¿No te quiere traer tacos, Kimba? ¿Por qué no te quiere traer tacos, Kimba? Tampoco. ¿Por qué no te quiere traer tacos, Kimba? Porque es que acabamos de comer, pero tengo hambre para ver. Sí. ¿Puedes saludar a nuestros amigos de Yurvali Vlogs, por favor? Porque te están escuchando. ¿Eh? Hola. ¿Por qué me haces eso, mamá? Me exhibes. Me exhibes mi gordura ante el Yurvali Vlogs. Y bueno, amigos, ahorita así quedó la bodega. Bajamos otras cosas de, de, que teníamos ahí en el estudio. Ya ven que les enseñé que había cosas de mi mamá. Pues aquí bajamos algunas cosas. Pero bueno. Aquí ya las vamos a tener por lo menos escondiditas. Ya no se van a ver. El patio, bueno, pues ya quedó limpio. Ya quedó más espacioso. Pues así quedó el mueble. Ahora quedó con estas cosas afuera, que son, bueno, adornos navideños, entre otras cosas, que yo creo que vamos a sacar alguna de esas cosas. Y pues bueno, ya quedó así el, el mueble que tenemos aquí afuera. Ya, ya quedó más, se ve súper amplio, súper amplio. Y pues bueno, en esta parte de aquí tenemos un proyecto, pero yo creo que sí va para largo todavía. Aquí, pues aquí es donde falta, pero miren, ya está más, más este, más libre. Y pues bueno, entonces ahorita, yo creo que ya vamos a continuar hasta mañana. Y hoy, digo, ahorita ya son las 11 de la noche, nos vamos corriendo a los tacos, vamos a cenar. Y mañana continuamos. Y bueno amigos, pues vamos a continuar con el proceso. Este, Yuriko salió de vuelo. Entonces, pues no pudimos hacer ayer, ya no pudimos hacer nada. Hoy de hecho es dos días después de cuando iniciamos. Ayer no pudimos hacer casi nada, porque tuvo pendientes Yuriko del trabajo, así que pues no, no pudimos hacer más. Pero, sin embargo, antes de irse, bueno, ayer mismo le pedí de favor que me ayudara a mover un mueble. Para que yo pueda checar qué es lo que sirve y no sirve, voy a depurar los cajones del mueble. Es este mueble. Ahorita lo metimos, estoy checando también el silloncito, si queda ahí, si lo muevo. Todavía estoy viendo cómo voy a acomodar ahí. Entonces, pero mientras, lo pusimos aquí para que yo tenga libre, más o menos libre la parte del estudio. Ya estoy revisando, anoche por videollamada, revisé unas cosas con Yuriko. Así que ahorita voy a ponerme a revisar todos estos cajones, acomodarlos para meterlos al mueble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos, ahora sí, les muestro el resultado final. Pues así quedó nuestro cuarto. La cama no se movió, siguió ahí tal cual. Mi buró también, nada más le quité la foto. Y pues hicimos un rinconcito de lectura, porque a Yuriko le gusta leer mucho. Entonces, pues los sillones que teníamos ahí afuera, quedaron aquí. Pues ahí está nuestro pizarroncito, que a mí me gusta mucho luego dejarle mensajitos a Yuriko. ¿Se acuerdan de este mueble? Era el que estaba ahí afuera. Pues bueno, ya lo tenemos aquí adentro. En donde pusimos algunos libros que faltan por, bueno a Yuriko le faltan por leer algunos libros que están ahí. Otros aquí. Y pues bueno, aquí ya pudimos acomodar. Aquí puse mis pinturas. Este es mi nebulizador. Aquí abajo pues pusimos papelería, cosas de papelería que tenemos. Igual que aquí. Estos son también unos cuadernos de banner. Aquí pusimos algunas sábanas de Vanessa. Algunas se están lavando, así es que faltan. Aquí también de nosotros. Aquí pusimos toallas. Aquí unas sábanas individuales que tenemos, que pues bueno, esas las usamos. Nada más cuando vienen visitas. Esta foto fue como en el 2009. Más o menos. Es del 2009. Yuriko tenía nueve años. Bande tenía seis años. Y pues Yuriko y yo estábamos más jóvenes. Estábamos jóvenes y besos. Aquí esta foto, creo que esta foto fue como por el año 2015. Fuimos a Tequisquiapan, a un restaurante, a comer. Y bueno, pues nos tomaron, nos tomaron esta fotografía y nos la pusieron en una botella de vino tinto. Y pues así quedó nuestra recámara, amigos. Y bueno, ahora sí les muestro cómo quedó el estudio. Esta parte es el área de Yuriko. Ahí él tiene sus libretas de su trabajo, anotaciones y unas cosas que ahorita estábamos checando. Esa flor de cerezo me encanta cómo se ve. Se ve divina. Y bueno, ya tenemos aquí las cosas que usamos en común, que son las tarjeteros, que es para las notas, mis audífonos. Cuando estoy editando, pues me pongo audífonos para no molestar a nadie. Aquí tengo mis libretas donde hago mis anotaciones. Este es un disco que tenía por ahí y lo uso ya sea para ponerlo como portavasos o para taparlo. Este es un regalo que me dieron de una notaría en una navidad. Lo mandaron grabar con mi nombre. Pues dentro vienen varias tarjetitas que me han servido. Este regalo es para... Y atrás puedes ponerme una dedicatoria o felicidades, con cariño. Gracias, gracias y más gracias. Y pues este sí ya es más para Navidad. De este lado tenemos nuestras papeleras, ahí con documentos que tenemos. Este, algunas tarjetitas o fichas bibliográficas que usamos luego para cualquier anotación. Aquí pues tenemos clips, grapas y pilas. Ese es un triturador, triturador de papel. Tenemos aquí nuestro ventiladorcito y nuestro basurero. Y pues bueno amigos, así quedó nuestra área de trabajo, nuestro estudio. Pues amigos, ya terminamos. Al fin llegó Yuriko de vuelo y nos pusimos a arreglar todo hasta que ya terminamos. Pues ya ahorita ya me bañé, ya estoy en mi look nocturno. Y pues bueno, ahora sí ya a descansar, que ya hace falta. Pues es que prácticamente arreglamos ahorita tres espacios. Que fue el patio, que todavía falta el patio porque va a poner Yuriko una... Compramos una base para la bicicleta. Ya por aquí les voy a dejar la foto de cómo quedó el patio, ahora sí sin... Ya con la bicicleta colgada, para que ustedes puedan verla. Yo creo que ya vamos a descansar. Voy a bajar, Yuriko bajó a tomar un cafecito. Voy a bajar para que se despida también de ustedes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí andamos ya de vuelta después de un vuelito que nos tocó hacer. Así que llegamos a casita, estamos próximos a descansar ya, ya es de noche. Y pues bueno, ya les mostró Lisette cómo quedó las remodelaciones que hizo. ¿Qué hizo? Ya saben, ¿no? Ella, mueve esto, pon esto acá. Y no, no me gusta, mejor regrésalo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer amigos? ¡Qué mentiroso! Si yo le ayudo a cargar los muebles, ¿no? El librero, el escritorio, el escritorio yo lo saqué sola porque tú no lo habías movido. El escritorio yo lo saqué. Bueno, pues después de las remodelaciones que hicimos, pues ya nos toca descansar, ¿no? Así que, pues recuerden que estos videos lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les haya gustado este video. Bueno amigos, pues recuerden, si les gusta nuestro canal, denle like a este video. Si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subamos un nuevo video. Así que, nos vemos próximamente. Un beso a todos, cuídense. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Adiós, arrivederci, bye bye, buenas noches. ¡Vámonos!